Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo podéis conseguir hacer un método recursivo que devuelva un string sin vocales? ¿Qué se os ha ocurrido? ¿Puedo recorrer un string recursivamente? ¿Por qué no? ¿Qué es un string? Una serie de caracteres. ¿Qué es trabajar recursivamente con una serie de caracteres? Trabajar con el primero y recursivamente trabajar con el otro. Cualquier cosa que sea lineal, ayer hablábamos de recursividad, de recursión lineal. Cualquier cosa que sea lineal se puede trabajar de forma recursiva. Otro tema es si merecerá o no la pena. Pero ahora para aprender, para practicar, para consolidar nuestros conocimientos de recursividad, es conveniente ser capaces de hacer cualquier cosa con recursividad, aunque luego la manera mejor de hacerla no sea recursiva, ¿vale? O sea, no confundáis las cosas que os estoy diciendo. Que no sea la mejor manera de hacerlo no significa que no se pueda hacer, no significa que a veces no sea bueno hacerlo para entender cómo funciona la recursividad, ¿vale? Así que sí que se puede. Primer carácter, trabajamos con él y luego trabajamos con el resto. Entonces tenemos que ya enfocar el problema desde ese punto de vista. ¿Qué es convertir un string en otro string sin vocales? Pues ver si el primer carácter es una vocal o no. Si es una vocal la quitamos, si no es una vocal la dejamos. Y seguimos construyendo recursivamente el resto del string. Una vez que tenemos la idea, tenemos que pensar en los parámetros. Nos vale solo con un parámetro para hacer esta construcción recursiva. Tengo este string. Y el primero que es una h, ¿vale? No es con claridad. Pues entonces voy a construir un string que empieza por la h. Y recursivamente lo que venga después. En ese lo que venga después, ¿me vale con un parámetro o necesito otro parámetro? ¿Qué pensáis? ¿Quién cree que vale con un parámetro? Dos personitas, ¿vale? ¿Quién cree que necesita algún parámetro adicional? Todos los que habéis levantado la mano estáis en lo cierto. Los que no habéis levantado la mano, no. Porque se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? ¿El resto de un string puede ser un string nuevo sin el primer carácter? Sí. Ahora eso no vale tener un parámetro. O sea, si puedo representar lo que me queda por hacer de trabajo solo con un parámetro, pues puedo utilizar solo uno. Ahora, ¿quiero utilizarlo con dos porque considero el string igual sin cambiarlo? Y voy iterando con un índice que es el carácter que estoy trabajando cada vez. Pues también puedo. O sea, ahí puedo mantener el string y decir, empieza por el carácter cero. Luego el uno, luego el dos, luego el tres y así hasta el n de los uno. ¿Lo veis? O sea, no hay una única manera de hacer los programas recursivos. A veces encuentras varias y eliges la que más fácil te resulte, la que más cómoda te resulte o la que más eficiente sea en el mejor de los casos, ¿no? Si quieres ya hacer un poco de investigación de eficiencia. Pero entendéis que ahora se puede hacer de dos maneras. Mientras me valga para hacer la recursividad. Mientras me valga para hacer recursión. Entonces yo necesito un caso que es el caso de cada carácter y otro caso que es el recursivo con el resto. ¿Cómo modelo ese resto? Pues eso. U otro string con un carácter menos. Me vale así. O el mismo string y le marco que en lugar del cero es el uno, en lugar del uno es el dos, en lugar del dos es el tres. ¿Sí? Las dos maneras son válidas, ¿eh? Incluso es interesante que lo hagáis de las dos para ver las diferencias. Si queréis vamos a hacerlo de las dos maneras. Venga, vamos a hacerlo primero solo con un parámetro. O sea, quiero coger este string y quitar las vocales. Venga, ¿qué puede pasar con el primer carácter? Cojo el primer carácter, ¿no? Voy a cogerlo. Sí, la clase string tiene un montón de métodos funcionales. Uno de ellos es charad que te permite coger un carácter cualquiera. Cojo el primero que es el cero. El resto del string que es con el que podré trabajar después recursivamente, ¿cuál será? Pues otro funcional de la clase string. Resto, ese punto, y fijaos que hay un substring. Ese substring tiene varias sobrecargas. Una de ellas simplemente le pone el carácter con el que empieza y se supone que coge hasta el final. ¿Vale? Es justo lo que necesito. Es que empiezo en el uno y cojo hasta el final. Ese sería el resto del string que queda después de quitarle el primer parámetro. Muchos métodos recursivos funcionan con este concepto de primer elemento y resto, ¿vale? El primer elemento es el carácter cero, el resto es el substring que empieza en el carácter uno. Entonces, en cada llamada recursiva voy cogiendo el primero y quedándolo con el resto. Cogiendo el primero y quedándolo con el resto. Y recursivamente iré utilizando esta variable para pasarla a las llamadas recursivas de desfuerza. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo que el carácter puede ser vocal o puede no ser vocal. ¿Cómo habéis comparado? ¿Cómo comprobaríais que el carácter sea vocal? Que el primer carácter es vocal. ¿Cómo comparáis? Bueno, pues con un montón de ansios, de ors, ¿no? O es A, o es E, o es I, o es O, o es U. Ya no tienes contildes. O es A con tilde, o es E con tilde, o es E con tilde, o es E con tilde. O mayúsculas. O es A con mayúscula, o es E con mayúscula. Pues todo ese or, lo podemos hacer con un or. Pero como somos más exigentes con nosotros mismos, vamos a ver si sin un or podemos hacerlo. Sí, podemos hacer la conversión. Tanto del carácter, del string completo como del carácter. Y sería más conveniente hacer la conversión sobre el carácter para no modificarlo. Porque nos piden que quitemos los vocales, pero no que modificemos el string. ¿Vale? Luego antes de comparar podríamos convertir. Pero en cualquier caso, en lugar de hacer 5 ors, o que convirtamos a mayúsculas, hay una manera rápida de ver si un carácter es vocal o no es vocal. O sea, en realidad cuando tenemos que comparar 5, 10, o con 15 valores, lo que podemos ver es si pertenece a una lista, ¿no? O a un array. ¿Tenemos algún array o alguna lista construida ya en Java que nos permita ver si un elemento pertenece a esa lista o a ese array? Hay muchos que podemos utilizar. Claro, un array list, un set. Pero hay una que es muy fácil con caracteres. ¿Qué tenemos en Java que sea un array o una lista de caracteres? ¿Un array de caracteres en Java? Un string. Dos propios strings. ¿Puedo utilizar un array list de chars y comparar con un array list de chars? Sí, podría. Pero, ostras, si tengo el string no es más fácil que nada. ¿Y no puedo ver si un carácter está dentro de un string? Claro. Pues entonces, muchas veces cuando buscas caracteres dentro de una lista de caracteres, en lugar de andar con estructuras de datos complicadas, aprovechas la propia estructura del string. Entonces, un truquillo que se suele utilizar para esto es algo así. A, E, I, O, U. Y aquí ya ponéis todas las opciones. Mayúsculas. Mayúsculas con tildes. Y si queréis hasta las diéresis, ¿vale? La U con diéresis. Y la U en minúscula con diéresis. O sea, todas las minúsculas que se me ocurren. Y esto es un string, ¿no? Luego es un objeto de Java. El objeto de Java permite métodos. Punto. Contains. ¿Qué os parece? Primer carácter, el contains, permite una charSequence. Y en vez de char le pongo un string. Tengo que convertir el char a string, pero vamos. Ya está. O sea, convierto el char a string. Y simplemente miro que el string de un carácter este está o no contenido en este string. Y ahí ponéis todas las vocales que queráis. Y si en vez de vocales pensáis en otra disminución, que es el dígitos. Pues también podéis poner aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Y es una manera rápida de ver si el carácter está dentro de la sesión. ¿Vale? Con eso nos evitamos tener que andar haciendo un montón de Ips. O de Ors en nuestra comparación de vocales. Sí, Aperkait, pero en cualquier caso, es como en lugar de estar convirtiendo, como el Aperkait no te soluciona todo, porque también tiene las tildes. Pues también puede, primero convertirlo en mayúsculas. Pero también me tengo que preocupar de las tildes. Bueno, pues aquí me estoy preocupando a la vez de mayúsculas, minúsculas y tildes. Si vas a escribir esto me ha llevado 5 segundos, ¿vale? Y ya tengo una manera rápida de ver que un carácter... A ver, se puede hacer de mil formas, ¿eh? Obviamente no puedes poner todo a minúsculas o mayúsculas, quitar tildes, no sé qué. Pero en lugar de utilizar nada de todo eso, con esto ya tengo un true. El primer carácter es con más. Sí, es mejor hacer tu Aperkait y comprobar solo las mayúsculas, por ejemplo. Pues es más rápido. Sí, pero hay que hacer dos cosas. O sea que sí, que lo podemos hacer de más maneras. Pero si primero tenéis que hacer un Aperkait y luego comprobar las mayúsculas, debes hacer dos cosas. Así es, no la una. ¿Contéis? ¿Contéis qué es internamente, chicos? Es un bucle que recorre carácter a carácter con este string y va comparando carácter a carácter este string con este string. Pero está ya programado en Java y se supone que está programado de forma eficiente para que lo haga bien. Pero bueno, no os preocupéis, que no me importa tanto el cómo, sabemos si es una minúscula, que está bien, o sea, una vocal, está bien. Si no, pues hacemos la recursividad, que es de lo que va a hacer. Entonces, volvamos el foco a la recursividad. Vale, ya sé que esto es una vocal. ¿Qué hago si es una vocal y qué hago si no es una vocal? Si es una vocal, ¿cómo resuelve el problema recursivo de quitar vocales mi método string sin vocales? ¿Qué hago ahí? Ahora tenéis, cuando hagáis recursividad, poneros siempre en el lugar de cada método, ¿vale? De cada ejecución y olvidaros de esto. Yo soy una de las n ejecuciones, ¿vale? ¿Os acordáis de la cadena de ejecuciones que comentábamos ayer? A este método le vamos a llamar ayer de reyes. Vale, pues soy una de estas. Recibo una string. Cojo el primer carácter. Miro si es vocal. ¿Qué tengo que devolver? Si es vocal, ¿qué tengo que devolver? Estoy aquí. A su vez recursivamente. ¿Sí? O sea, lo que sea de quitar vocales en este substring sin esta vocal. Eso es lo que tengo que devolver. ¿Sí? Fijaos que vamos a tener que hacer siempre un return porque tengo un método que devuelve un string. Pero siempre que el método recursivo devuelva algo en todas las opciones, si tengo alternativas, cada una de las opciones tendrá que devolver algo. Cosas distintas en cada caso. ¿Y qué tengo que devolver si no es una vocal? Esto mismo concatenado con la llamada recursiva del resto del string. O sea, esto mismo que decías, más la primera letra. La primera letra más esto mismo porque la queremos devolver en el mismo orden, ¿no? Lo copio. Lo pego. Y aquí le añado primer char. ¿Sí? Fijaos en una cosa que no nos pasó ayer. Esto es recursividad lineal. Pero la recursividad lineal no tiene por qué tener solo un caso recursivo. Esto es una recursividad lineal con dos casos recursivos. Si hay vocal tengo un caso recursivo particular, si no hay vocal tengo otro caso recursivo particular. Son dos casos recursivos. ¿Veis que decíamos ayer que teníamos un caso recursivo, bla, bla, bla? Bueno, puede haber varios. En este caso hay varios. Es distinto lo que hago cuando el carácter es vocal que cuando el carácter no es vocal. Pero ambos son casos recursivos. En ambos casos estoy llamando al mismo método. Y fijaos que esto no tiene nada que ver con la recursividad múltiple que empezábamos a comentar ayer y que avanzaremos más hoy de Fibonacci. Porque no estoy ejecutando dos llamadas recursivas a la vez. No. O esta o esta. Pero solo una. Entonces sigue siendo recursividad lineal. ¿Vale? A veces llamaremos concatenando el carácter. A veces llamaremos sin concatenar el carácter. A veces concatenamos carácter. A veces no concatenamos carácter. Pero en cualquier caso hacemos n llamadas recursivas. ¿Hay progresión? Sí, porque cada vez el string que pasamos es un poco más pequeño. Le quitamos sus carácteres. Entonces aquí el string tiene 20 caracteres. 19, 18, 17, ta, 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 ta. Hay progresión. ¿Vale? O sea que le llamo aquí, está como que está haciendo que si es una vocal, lo que hace es que pasa si no es el string vocal que es el siguiente. Si es una vocal, no, te devuelve el resto del string vocal. O sea, quitas cada vocal. ¿Por qué se quitan las vocales? Porque estoy quitando las vocales. ¿Por qué se dejan las no vocales? Porque aquí estoy reconstruyendo un string. Lo único que estoy reconstruyendo un string distinto para sustituir o para devolver uno partiendo del primero. ¿Vale? Estoy haciendo como en la cocina la reconstrucción esta. No estoy deconstruyendo el string carácter a carácter para reconstruir un string nuevo. Carácter a carácter. Pero en el string nuevo solo añado las que no son vocales. ¿Vale? ¿Qué me falta aquí? Algo falta porque no funciona. ¿Hay caso base? Ojo, porque calla un if no quiere decir que haya caso base. Este if es porque hay dos casos recursivos. Pero siempre necesitamos caso base. Claro, claro. Hay que programarlo. Hay un caso base que no hemos programado. No hay caso base aquí. Porque no está programado el caso base. ¿Vale? ¿Cómo programamos el caso base? El caso base es cuando el string es por fin. O si queréis, comentábamos ayer, puede ser cuando el string tiene solo un carácter. Esto ya... Siempre el caso base se puede como parar en varios sitios. O sea, tú tienes una lógica recursiva que se para en algún sitio. Entonces ahí puedes pensarlo. ¿Paro justo con un carácter? Pues caso base. ¿No paro ya con ningún carácter? Pues caso base. ¿Vale? Porque siempre en general se suele intentar parar el caso base más pequeño. O sea, el string vacío. Entonces necesitamos añadir a todo esto una alternativa. Ojo, a todo esto, ¿vale? Porque si el string es vacío, esto me va a dar error. Probablemente es el error que os está a dos veces. No hay sal a cero de un string que ya es vacío. Yo no sé hacerlo. Luego aquí te lanzo un error de ejecuciones. No tengo chara cero porque este string no tiene ni siquiera un carácter. Yo he pillado a código de otros. Pues hay que hacer la alternativa del caso base antes de poder ejecutar todo este código. Un poco de aquí. Un punto de este con esto. Y bueno, más o menos lo tengo. Bueno, hay un isempti. El isempti también mira espacios, entonces casi mejor el leng. Si la longitud es cero. Caso base. Y si no, pues el resto de las cosas que ya habíamos hecho. Vale, ¿qué hago en el caso base? ¿Cuál es la solución al problema recursivo de quitar las vocales a un string? Que es el string vacío. ¿Devolver? Ojo, ¿qué hay que devolver? El string vacío. No, no. ¿Vale? Porque es, ojo, a partir del cual construimos todo. ¿Se acuerdan que el factorial iba avanzando? Llega al 1 y a partir del 1 empieza a multiplicar. Aquí pasa lo mismo. Vamos deconstruyendo el string, llegamos al vacío y a partir del vacío empezamos a añadir. Empezamos a añadir lo pendiente. ¿Qué es lo pendiente? Añadir esta consonante, esta consonante, esta vocal no, esta vocal no, esta consonante, esta vocal no, esta consonante. ¿Lo veis? O sea, hacemos la deconstrucción al revés. Java el tail recursion. En los retornos. Java el tail recursion te lo optimiza. ¿Perdón? El tail recursion Java te lo optimiza. En principio el compilador es total, no. Hay compiladores que Java optimizan la recursión por la cuenta. Y per se es más rápido que recursión normal. Si no hay opinación, ¿no? O sea, es lo mismo, sería lo mismo. Si no hay opinación, es lo mismo. Vale. El string que tiene un carácter, el string que empieza en el 1, es el string vacío. No. Su string de coger. La pregunta es por qué su string de 1 no da error cuando se llega a encontrar el string con solo un carácter. El string con solo un carácter permite coger el carácter del 0, pero también permite devolver el string que queda después de quitar el carácter 0, que es el string vacío. Entonces no es que el string acabe en un string vacío, es que un string con un carácter al que le quitas el primer carácter es el string vacío. Ahora. ¿Puedes poner los carácteres? Sí, te quita a partir de aquí. ¿La función a la función? ¿Me da error? O sea, esto da un index auto-pounce. Si eliges cualquier carácter que está fuera de los que ahora tienes, salvo si es el último, en cuyo caso te devuelve el string vacío. Entonces, fijaos que es un, ¿cómo es? Un inclusive. ¿Vale? O sea, coge el string que queda a partir del carácter 1, inclusive. Como no hay carácter 1, el string que queda a partir del carácter 1, inclusive es string vacío. Cuidado con las operaciones de string porque hay algunos números que son inclusivos y otros que son exclusivos. Por ejemplo, este mismo sub-string que tiene una sobrecarga con un segundo índice. Si le dices, cógeme del 10 al 20, le coge del 10 al 19. ¿Vale? Porque el 20 es exclusivo. O sea, el primer índice aquí es inclusivo y el segundo ahí es exclusivo. Cuidado con eso cuando hagáis operaciones. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Funciona o no funciona? Parece que sí, ¿no? Hola, soy un string con vocales. Con vocales. ¿Puedes quitar también los espacios? Fijaos que fácil nos hemos dejado. Vale, quitar también los espacios. Pues añadís aquí un espacio. ¿Lo veis? O sea, limpiar un string de cosas recursivamente es tan fácil como aquí decir qué cosas queremos limpiar. ¿Os acordáis del tema de la comilla? Que queremos quitar la comilla si nos va a generar un ataque. Pues nada, ponemos por aquí una comilla y ya tenemos quitado el string con comillas. Quitamos cualquier cosa que hay en ese string mientras esté. Aquí está. Aquí está. ¿Se entiende? Sigue siendo recursividad lineal, ¿vale? Es una apreciación entonces importante ver que no siempre hay un solo caso recursivo. Tenemos recursividad lineal, un caso base al menos, igual que veíamos ayer, y podemos decir ahora al menos un caso recursivo. Pero lo que decíamos en los ejemplos más sencillos, la recursividad siempre tiene que tener un caso base y un caso recursivo. Podríamos decir al menos un caso base, porque ya veíamos que había casos en los que hacían falta varios. Y al menos un caso recursivo, porque vemos que hay casos en los que necesitamos varios casos recursivos. ¿Sí? Habíamos dicho que algunos habíais pensado que hacer esto con un segundo parámetro. Vamos a copiar y pegar y vamos a intentar rehacer este mismo ejercicio, pero con un segundo parámetro. Me copio y lo pego y le llamo a estrés sin vocales 2. Vale, ¿cómo lo haríais los que habéis propuesto antes hacerlo con un segundo parámetro? ¿Qué parámetro añadiríais? La posición del carácter que estoy mirando recursivamente. Fijaos que cambia un poco el concepto. En lugar de pasar un string que cada vez es más pequeño, hasta que se hace vacío, aquí el concepto es otro. Pasamos un string que es el mismo siempre, pero lo pasamos con un marcador. Con un índice. El índice que indica qué carácter voy a mirar en cada caso. Empiezo en el 0, luego el 1, luego el 2. ¿Cuándo acaba aquí el caso base? Cuando llego al último carácter, o sea, al n-1 más 1, que ya no existe, y que es lo mismo que decir el string instante. O sea, luego sin deconstruir el string. Con el string original, simplemente mirando cada vez un carácter distinto. Ese es el índice que tendría que añadir ahí. Carácter a mirar. O primer carácter, si queréis decir, porque realmente es el mismo concepto que teníamos antes. Fijaos que como cambiamos la sintaxis, la llamada... También tiene que cambiar. ¿Sí? Hemos añadido un parámetro. Hay que añadirlo en la llamada. Aquí hay un poquito de... Una apreciación. Es un poco feo, ¿no? O sea, yo tengo un método que es... Quita las vocales del string. Le tengo que pasar el string. Pero también le tengo que pasar 0. ¿Por qué 0? Pues porque siempre tiene que hacer 0. Porque empieza por ahí. Pero veis que con lo que es la semántica del método, queda un poco raro, ¿no? O sea, es como, vale, da un método que quita los vocales. Pero además tienes que pasármelo siempre 0. ¿Cómo lo documentaríamos? Lo documentaríamos algo así. Y fijaos que va a quedar raro. El string original. O sea, que queda feo. Claro, recursivamente íbamos a pasar 0, 1, 2, 3, 4. Ahora lo hacemos, ¿eh? Pero como le tengo que llamar la primera vez, esa primera vez que le llame, como le quiero que me quita los vocales y le esté incompleto, siempre va a ser feo. Entonces esto que queda tan raro pasa a veces en recursividad. Que tú tienes un esquema recursivo en el que todo funciona, pero para conseguir que la primera llamada alimente a los parámetros por primera vez, la primera llamada tiene que ser una llamada particular. ¿Sí? Entonces una de dos. O queda un poco feo, como estoy poniendo aquí, o hacemos una cosa que se hace mucho en recursividad, que es definir un segundo método al que se suele llamar sel, concha. ¿Vale? Voltol. Que es el método que envuelve a este recursivo y en ese método eliminas el parámetro extra. Os lo voy a programar para que veáis cómo se abre. Me copio la cabecera. Quito el parámetro. Esto queda mejor, más bonito, ¿no? Más lógico. Y aquí llamo la primera y la única vez al método que sí tiene el parámetro. De hecho, este lo podríamos hacer público y este, en cambio, lo dejamos privado. Queda mejor, ¿no? ¿Lo habéis entendido? Cuando la recursividad te obligue a pasar a algún parámetro que no tiene sentido desde el punto de vista de quien lo llama, porque es un parámetro que solo tiene sentido para la solución recursiva que estoy haciendo, queda un poco raro que a quien te llame le tengas que exponer ese parámetro. Le tengas que decir, oye, pásame cero. ¿Por qué te va a pasar cero? ¿Y qué entiendo? No entiendo nada. ¿Qué es esto del cero? ¿Vale? Pensad que estamos siempre intentando diferenciar qué se hace de cómo se hace. Y el cero realmente aquí tiene que ver con cómo se hace. Esto se suele llamar cero. No es muy común cuando esto pasa en recursividad, definir este método, dejar solo este público, este expuesto, y el método recursivo dejarlo interno. Fijaos que esto te sirve con el mismo nombre, porque como son distintas pistas de parámetro, lo puedes sobrecargar. Si con el mismo nombre te queda un poco raro y te confunde, pues puedes cambiarle el nombre. Puedes llamar C6 y vocales 2 recursivo y hacer dos llamadas solo con el recursivo. O sea, se puede llamar distinto. Porque este método no se va a ver. O sea, nadie va a ver desde fuera otros programadores o tú mismo cuando utilices esta clase en una clase de utilidad, esto no lo ves. Esto lo ves, es lo que te interesa. Están de los C6 y vocales. Cómo lo hagas, me da igual. Cómo lo hagas, el problema de que lo programa. Sí, esto se le llama CEL. En terminología de programación recursiva, ¿vale? ¿Has tenido la idea? Estamos viendo este ejemplo, pero hay muchos más casos. En general es siempre que tengo que añadir algún parámetro que no entra en la lógica del problema original, pero que necesitas para resolver el problema de forma recursiva. Como es este N, índice, que estamos pasando. Vale, dicho o hecho esto, ahora vamos a reprogramar esto para utilizar el índice que no estamos utilizando. Y fijaos que podemos utilizar la misma estructura, pero adaptándola al índice. Donde decía llegar al final del caso base ya no es la longitud, porque la longitud no va a cambiar. Ahora es comprobar que el índice no se pasa de la longitud del string, ¿no? O sea que primero, si es mayor o igual, realmente va a ser igual a la longitud del string. Si el string tiene 10, si tiene 10 de longitud, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 10 ya no hay. Vale, hay de 0 a 9. 10 ya no hay, ¿qué significa? Que el string es batido. O sea, cuando sea mayor o igual, y más particularmente cuando sea igual que la longitud, es que hemos llegado al caso base. Y entonces se vuelve string batido. Y de la misma forma, el tema del resto, aquí no es necesario calcularlo, porque no hay por qué truncar el string para irlo pasando cada vez. Lo del primer carácter sí me vale. Lo que pasa es que el charat ya no es 0, sino que es primero, ¿no? O sea, recursivamente voy cogiendo el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y el resto, pues no es resto, es string, pero cada vez se incrementa el índice. Y este recursivo es el 2 que acabamos de renombrar. Y ejecuto, vuelve a funcionar, funciona igual que el anterior. O sea, es la misma implementación con otro enfoque. Dos parámetros en lugar de uno. Como os digo, me costaría decidir cuál es mejor que cuál, son distintos enfoques. Si me decís cuál es más eficiente, pues también me costaría, porque claro, este parece que es menos eficiente porque tiene dos parámetros, este solo uno. Pero aquí estás haciendo todo el rato substrings, y aquí no estás haciendo substrings. Con lo cual uno gana y el otro pierde, y viceversa, ¿vale? O sea, ventajas e inconvenientes, habría que hacer una medición súper fina para saber cuál es más eficiente. En términos de memoria, eso sí os lo puedo decir, este es más eficiente. Porque este no está bien que hacer substrings, mientras que este está en cada llamada haciendo substrings. ¿Lo veis, no? Aquí no hay partición del string, no lo vas partiendo, tienes siempre el mismo string, y solo vas mirando a un carácter distinto, moviendo el índice de 0 a n-1. Entonces, en términos de uso de memoria, mientras se ejecuta, este es un poco más eficiente que este. Pero vamos, esto es infinitesimal. Menos que nanosegundos, estamos hablando. ¿Todas? Porque al estar sobrecargados, tú puedes poner los métodos con el mismo nombre tantas veces como quieras, mientras los puedas diferenciar con los parámetros. Entonces, como aquí hay dos parámetros, está llamando a este, este está llamando a este, el de arriba está llamando a este, y el que solo tiene un parámetro es el que llamo es el programa principal. Por eso os decía, si os confunde poner el mismo nombre, podéis poner distintos. Pero siempre se puede hacer sobrecargas en Java cuando los parámetros permitan discriminar absolutamente cuál de los métodos sobrecargados es el que en cada momento se está ejecutando. Ya habréis visto ya un montón de veces que Java utiliza muchísimo la sobrecarga en su definición de la API. El mismo substring que hemos visto antes está sobrecargado, ¿no? O sea, cantidad de métodos están sobrecargados. Tiene sentido, ¿no chicos? Porque la semántica es la misma, lo que pasa es que son parámetros instintos. Ahora, en este caso en particular, si os liáis, pues simplemente renombráis esto como recursivo. Renombrar sabéis, ¿no? No me lo andéis cambiando a mano. Refactor, Rename. ¿Vale? Y Eclipse se encarga de buscar todos los sitios en los que llames ese método y cambiarle el nombre con el nombre editar. Cuando solo tienes el nombre en un sitio y lo quieres cambiar, pues lo cambias a mano. Pero si ya lo empiezas a tener en 15, 20, 45 sitios, por favor, siempre refactorizar, renombrar. Sí, o sea, tú clicas en la variable. Esto con variables, con métodos, con lo que quieras. Refactor, Rename. Fijaos en esta tecla rápida, ¿vale? No sé si la tengo cambiada. A lo mejor no es alter en el normal porque yo tengo algunas cambiadas. Pero es bastante típico. O sea, que esta es una de las teclas rápidas que os recomiendo utilizar. Rename y cambiáis el nombre, ¿no? A veces empiezas con una I y luego dices, venga, la I no es el mejor nombre. Voy a cambiarlo a contador no sé qué. Pues la renombras a contador no sé qué. Si renombras cualquier variable de un plumazo y sin posibilidad de error porque Eclipse te busca todos los usos de esa variable y te los renombra en todos los sitios. Al dar a Enter. ¿Dudas? Vale, vamos a hacer lo último. Perdón, perdón. ¿Has hecho algo distinto, no? Mírale. Si te concatena otro screen es que en algún momento concatena solo el último string. En el decoro de este. Y a ver si aquí tienes el proceso. Si te concatena el string completo, justo al final, porque es justo de lo que empiezas a partir. O sea, en este punto del caso base, devuelves el string original y empieza a concatenar. Es que la recursividad lineal no vale para mucho en el sentido de que esto mismo con un forro lo hacemos quitando, ¿vale? Pero nos ayuda a entender, a aprender y a construir cosas que luego serán un poco más valiosas cuando hagamos recursividad última. No lineal. Jerárquica. Los distintos nombres que recibe la recursividad no lineal. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, qué bueno, sí, sí. ¿Cuántos son? Y también se puede hacer recursiva lineal. ¿Eso es un ejercicio muy bonito? La recursividad no lineal, intentar hacer lineal. En algunos casos, se puede. Y bueno, aquí se puede hacer lineal. Esto puede hacer lineal. En teoría... Luego hablamos aquí un poco más. En teoría, si cualquier caso de recursividad lo puedes cambiar a interatividad, cualquier caso de recursividad podrías cambiarlo a recursividad en línea. Como en el bajo nivel todo se cambia, teóricamente tú puedes hacer cualquier caso de recursividad, implementarlo a interatividad. Pero matemáticamente todo eso no funciona así. Sí, sí, en informática sí. O sea, tú puedes convertir cualquier cosa recursiva en una cosa interativa porque de hecho el ordenador lo está haciendo. O sea, ¿cómo funciona la recursividad en un ordenador? Con lo que contábamos ayer, chicos, con una pila. Entonces tú puedes convertir cualquier problema recursivo en un problema iterativo utilizando una pila. Porque de hecho es lo que está haciendo el ordenador para resolver un problema recursivo. O sea, un ordenador hoy por hoy, los cuánticos van en otra dirección, no parece que esto lo resuelvan, no puede resolver al bajo nivel un problema recursivo. O sea, no tiene programación recursiva, no hay instrucciones de bajo nivel que sean recursivas. Lo que hacemos es un truco iterativo para resolver un problema recursivo de manera que en el alto nivel nosotros programamos recursivo, pero en el bajo nivel lo que está ocurriendo es que se está llamando todo secuencialmente y está utilizando una pila para almacenar los datos. ¿Por qué esto funciona? Porque se está utilizando una pila para almacenar primer card. Y luego al volver de la pila estás concatenando primer card, primer card, primer card, primer card, primer card. Si no, no funcionaría. Si no, no funcionaría. ¿Vale? Ahora, está bien que esté en alto nivel, porque nos va a permitir solucionar cosas que son muy oportunas, de formas recursivas, ya llega al bajo nivel y se ocupa. ¿Vale? Os conté ayer, porque creo que es importante entenderlo, cómo funciona la recursividad, pero una vez que entendemos cómo funciona nos podemos un poco olvidar de ello. Sabemos que funciona. Cuando nos da un stack workflow entendemos el porqué. Pero sabemos que es verdad, ¿vale? Último ejercicio de recursividad lineal y luego ya volvemos a Fibonaki y empezamos con recursividad múltiple. Un clásico, invertir un string. Método recursivo que invierta un string. Venga, cinco minutos. Gracias. 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 Esto es fácil, lo tenéis que hacer por la paz. Vosotros y vuestras mentes recursivas, además ya... Esta semana ya podéis llegar a casa y podéis hablar con vuestros familiares y decirles... Ya no soy el mismo, no soy la misma. Ya hago programas recursivos en Java. Ven, ven. Hay un antes y un después, chicos, chicas. O sea, igual que en la vida cuando cumples 10 años, hay un antes y un después que pueden detener y acusar por códigos penales. También pueden sacarte cambios de conducir y todas estas cosas. Pues con la recursividad ya no... O sea, que os traten de otra manera. Que os traten de vuestros amigos de don y de doña. Es un escalón. Muy importante. Estáis ya entre el selecto 0,5% de la humanidad que sabe programar recursivamente. Gracias. 0,5%... Y a lo mejor me estoy quedando largo, ¿vale? No. Yo creo que sí. Yo creo que me estoy quedando largo. Bueno. Estoy en la revés. Sí, ya es fácil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Gracias. 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 ¿Sí, no? Recorrer un string recursivamente puede ser lo mismo. Primero y resto, 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 primero y resto. O sea, la estrategia es la misma, solo tengo que cambiar cómo reconstruyo el string partiendo del string que parto. O sea, reconstruyo de la misma forma, reconstruyo de una forma distinta. ¿Vale? Entonces me vale cualquiera de las dos opciones, voy a coger la de abajo. La primera que hicimos, la que no tiene otro parámetro, esta misma estrategia me vale. Si la longitud es cero no sé qué, y si no, coges el primer carácter y el resto. Lo que tiene que cambiar es el caso recursivo. El caso recursivo ya no es lo mismo, porque no hago lo mismo para quitar vocales que para devolver una string al revés. ¿Vale? ¿Qué hago para devolver una string al revés? ¿Qué hago para construir una string al revés? ¿Tengo el primer carácter, tengo el resto y tengo una función recursiva que me lo invierte? A, y cualquier cosa, ¿cómo se invierte? A, cualquier cosa. La pasa al revés y todo esto se invierte, ¿no? es que tengo que concatenar resto invertido con mi primer carácter al final con la misma función recursiva que estoy definiendo si pero te lo tienes en recursiva hay un salto de fe ¿el salto de fe cuál es? el salto de fe es la llamada recursiva que hago va a funcionar entonces tú tienes tu primer carácter y tu resto mi salto de fe es resto, diviértelo va a funcionar luego después ese resto invertido con pateno de mi primer carácter ¿lo veis? o sea, en recursiva te lo tienes que creer te tienes que creer que tu mismo método con un carácter menos va a hacer su trabajo claro, si piensas en iterativo no que te crees que lo hace porque piensas que todavía le falta mucho pero es que no le falta mucho o sea, sí le falta mucho le faltan N llamadas recursivas y cada una de esas en pequeñito va a ir reconstruyendo lo mismo pero al revés aquí me valdría con el char porque no tengo que compararlo con nada y van cuenta a ver, en mi cuenta va a ser bueno, puedes poner un parámetro que sea para fuera o para dentro aquí tenemos nuestro hola, soy un string al derecho lo has mandado tú o te lo han mandado y la cantidad de dinero perfectamente invertido y el motivo es como funciona esto para intentar recapitular vamos a intentar recapitular tenemos un método recursivo método recursivo recibo en string ese método recursivo hace una serie de llamadas donde ese string cada vez es un poco más pequeño y en la última llamada el string es vacío ¿sí? a partir de ahí vienen los retornos y en los retornos primero se devuelve el string vacío y este va haciendo su trabajo de concatenar el string vacío al revés este concatena al revés con el carácter hasta que al final este hace su trabajo de concatenar todo el string y devuelve ¿vale? recursividad lineal este es el esquema clásico de cualquier recursividad lineal cualquier cosa que quieras hacer solo una vez ¿dónde se puede meter? si quieres hacer una cosa solo una vez la puedes meter antes de la primera llamada después del retorno o ojo aquí ¿me seguís? esas son y solo esas son las cosas que se hacen solo una vez porque lo que hacemos antes de la llamada en el caso recursivo y lo que hacemos después del retorno en el caso recursivo o sea todo esto tenemos un árbol lineal de llamadas que vuelve hacia atrás de la misma forma lineal pero al revés en retornos lo que hacemos en cada caso recursivo antes de la llamada se hace n veces que ese es el primer car primer car primer car lo que hacemos después de la llamada que en este caso es concatenar se hace n veces ¿sí? todo sobre un caso base que se devuelve una sola vez aquí no hacemos cambio aquí no hacemos cambio aquí vamos simplemente quitando un carácter aquí hacemos cambio invertimos el string de un carácter invertimos el string de dos invertimos el string de tres invertimos el string de cuatro ¿cómo invertimos string? cada vez concatenando siempre al final digaos que lo podéis cuando estéis aprendiendo recursividad podéis aprovecharos de vuestro amigo el compilador de Java para ver lo que está pasando ¿queréis ver lo que está pasando? vamos a verlo esto está pasando chicos caso base devuelve vacío la penúltima llamada concatena la O al revés la penúltima llamada concatena la H la siguiente concatena tal 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 hasta que al final la última llamada retorna esto ¿lo veis? ¿por qué qué? todo esto es lo de antes pero modificado un poquito para poderlo ver ¿vale? en lugar de devolverlo directamente le he metido una variable y he visualizado la variable por eso estoy viendo toda esta traza obviamente depurando con el divager lo podríais ver igual ¿vale? pero ahora lo estoy viendo en consola entonces cuando lo entendáis o estéis trabajando con algún proceso recursivo no está mal y es conveniente poner mensajes a consola de cuando está entrando cuando está saliendo tomamos una manera de ayudarnos a entender lo que está pasando ¿cuál es que cada uno se queda con su letra? ¿por qué está funcionando esto? porque hay n variables primer chart guardadas en estas n ejecuciones primer chart está 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 bueno de ellos ¿qué es lo que está pasando? 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 Gracias. 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 ¿Con qué se concatena? Con lo que te devuelve. Luego, te lo hace después de retornar. Después de retornar este, te concatena la O. Después de retornar la O, te concatena la H. Después de concatenar la H, te concatenar no sé cuáles. O sea, tú has abierto N llamadas recursivas, y ahí irse cerrando es cuando se va concatenando. La recursidad lineal siempre funciona así. Abres trabajo y cierras trabajo. ¿Quieres hacer cualquier cosa en el mismo orden en el que abres el trabajo? Lo puedes hacer antes de la llamada. Por ejemplo, aquí calcular el primer carácter. Aquí calcular el resto. ¿Quieres hacer cualquier cosa después de que se retorne? Lo haces después de la llamada. Que es lo que hacía ayer el factorial, ¿vale? El factorial lo que hace es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y a partir de ahí empieza a multiplicar, que es lo que queda pendiente. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, a veces podemos hacer procesos recursivos que van haciendo según avanza, ¿no? Y a veces podemos hacer procesos recursivos que van haciendo según retorna. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Venga, pues vamos a meternos en recursividad múltiple. Y para esto vuelvo a descomentar Nuestro amigo Fibonacci de ayer ¿Os acordáis que Parecía que funcionaba bien, ¿no? Voy a copiarlo aquí cerquita, ¿vale? Para tenerlo todo a mano, ¿eh? Vale, esto es recursividad múltiple Entonces, ¿qué veíamos ayer? Que parece que va bien y parece que es lo mismo, ¿no? Bueno, pues recursivamente A un cálculo, me creo que ese cálculo funciona A una suma, la suma se hace En los retornos, ¿vale? Y finalmente Devuelvo el número de Fibonacci de N El N que yo quiero Por ejemplo, el de 11 que es 80 ¿Podríamos representar eso Con este mismo esquema? Voy abriendo llamadas Y voy cerrando en los retornos Sí, pero la pinta que tiene este esquema Ya no es la misma ¿Por qué? Porque en cada llamada En cada paso Abro dos ramas En cada paso Abro dos llamadas Y a su vez Y a su vez en ese caso Abro dos llamadas Y a su vez en ese caso Abro dos llamadas ¿Sí? Luego la pinta que tiene Ya no es tan chula De solo avanzo Y solo retroceso Bueno, no es tan chula Es más chula todavía Porque nos va a permitir Hacer muchas cosas Pero se complica bastante Porque ayer nos daba el problema Que no poníamos 50 Porque esto que parece tan fácil ¿Cuántas sumas creemos Que está haciendo? Unas pocas, ¿no? Vamos a contar Vamos a contar Entonces le voy a dar El número de kilonezas Más o menos Porque no es exactamente de dos Porque llega hasta uno Por un sitio más rápido Que por otro Bueno, sí Pero la complejidad Sería más o menos esa Más o menos esa Contador de Fibonacci Me voy a poner un int Y voy a contar las veces Que sumo, ¿vale? Si queréis también Me voy a contar el número De llamadas No voy a 89 Intentos que luego Llegará el ejercicio Del examen de recursividad Y os arrepentiréis Y no me está atendiendo En esta tan fantástica clase ¿Os extraña esto? Son dos por cada llamada Dos, 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 dos Crece en forma exponencial Esto sí No del todo O sea, no llega dos a la N Porque en cuanto llega uno Se para y va más rápido Por un sitio que por otro ¿Vale? Porque no decrece siempre De N-1 Si lo de N-2 A veces Pero Fijaos como crece Voy a calcular el Fibonacci de 12 Acordaos estos números ¿Vale? 88 sumas Y 177 llamadas Fibonacci de 12 143 sumas Y 287 llamadas Y ahora empezaréis a entender Porque ayer cuando empezábamos Con 40 y con 50 Esto empezaba a sufrir ¿No? Fibonacci de 40 Pues no sé cuántos puntos hay ahí 102 millones de sumas Y 204 millones de llamadas ¿Perdón? Muy rápido Lo hace para... Siempre más o menos el doble Porque cada llamada Genera dos llamadas Luego si alguna llamada más Genero el doble Más o menos Porque insisto En un sitio restas uno Y en otro sitio restas dos Con lo cual no es exactamente el doble Pero el orden de crecimiento Es exponencial Porque cada vez haces el doble de llamadas ¿Esto es malo o es bueno? ¿Esto es importante? Controlarlo Si no lo controlamos Es malo Y lo estamos viendo ¿No? Fibonacci de 45 Pues hay mi pobre CPU Y fijaos que calcular un Fibonacci Es una mierda de cálculo Que solo me da este numerito Pero me está generando Un número de llamadas Un número de llamadas Que ya no cabe en un I ¿Vale? Tendría que poner un long ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace dos a las 32 llamadas Tan rápido? Bueno, porque son nanosegundos O sea, la CPU opera muy rápido Pero claro, está operando muchísimas veces Bueno, solo está teniendo su Por eso estamos teniendo que sufrir Y vamos, ya pon 60, pon 70 Y te puedes ir a ver nietos Antes de que tu programa dejaba a cable ¿Vale? Bueno, no sé si me he pasado con la estimación Pero más o menos iríamos por ahí Esto es una lección que tenemos que aprender Cuando hacemos recursividad múltiple El código es muy parecido Al que hemos estado haciendo Con recursividad lineal Pero tenemos Una gran arma en nuestras manos Y a la vez una bomba terrible De destrucción masiva ¿Vale? Depende de lo que queramos hacer ¿Ese estará fenomenal? O esto será un problemón Y solo por el hecho de hacer dos llamadas En vez de una Nos puede pasar Y vaos por qué tontería Esto me permite introducir un concepto Que siempre me encanta Cuando lo comento todos los años Que es esta pregunta de ¿Cuántas veces hace falta doblar un folio Para llegar a la luna? Nosotros estamos en la tierra Ahí está la luna Tenemos un folio Una hoja La pregunta importante aquí es Bueno, si voy doblando la hoja Obviamente crecerá su grosor ¿No? La doblo una vez Y es un poco más gruesa La doblo otra vez Y es un poco más gruesa ¿Cuál es el grosor de la página al inicio? Entonces buscar en Google ¿Cuál es la distancia de la tierra a la luna? Buscar cuál es el grosor aproximado de un folio Que puede ser una décima de milímetro Creo recordar Y a ojo ¿Cuántas veces hay que doblar un folio Para llegar a la luna? Bueno, primero no se puede ¿Vale? Si buscáis en internet Veréis que los que más han conseguido Creo que eran 13 Porque el folio empieza a hacerse tan gordo Que empieza a ser imposible de doblar Entonces cogen un folio súper largo Empiezan a hacer dobleces con una pisonadora Y solo consiguen doblarlo 13 veces Pero bueno A ojo ¿Cuántas veces creéis que hay que doblar un folio Para llegar a la luna? Más en el orden de Yo qué sé ¿20 millones? Más en el orden de 10.000 ¿Cuántos dígitos? Como mucho ¿Cuántos dígitos? Ni pa' ¿Tres dígitos? Dos dígitos Dos dígitos Vale, estáis acertando ¿Dos dígitos más bien bajos o más bien altos? Más bien altos ¿Menos de 50 o más de 50? Menos de 50 Menos de 50 Muy bien 42 Si alguien ha leído la guía del autoscopista galáctico Que empiezo a pensar si esto tiene que ver con Alguna relación misteriosa con el autor No quiero hacer los spoilers, ¿vale? También hay una peli Muy recomendable para informáticos y alrededores Así que voy a recomendar La guía del autoscopista galáctico Pero bueno Si no os lo creéis ¿Somos capaces de calcularlo de una forma recursiva? Pues venga ¿Cómo calcularíais de una forma recursiva El número de veces que hay que doblar un folio para llegar a la luna? Aquí vas a hacer recursividad si necesitas solo un logaritmo Pero vamos a practicar con la recursividad La recursividad está sobrevalorada ¿No te gusta? No, sí De hecho me parece bastante simple Pero Si lo puedes hacer de forma iterativa ¿Para qué vas a usar recursividad? ¿No? Yo creo que es muy importante O sea Atrévete a profundizar Porque hay mucha Haces mucho el coco Para luego abordar problemas Aunque los abordes iterativamente A ver Siempre hay problemas Que es mucho más fácil Plantearlos de forma recursiva Y después ya Quita Pasarlos a una No, pero no solo eso Es como te hace el coco El poder pensar recursivamente ¿Qué parámetro no necesitamos Para hacer el cálculo recursivo En los dobleces En la Tierra o en la Luna? ¿Qué va cambiando? Vamos a pensar en Voy doblando Voy doblando Voy doblando ¿Qué es lo que va cambiando Según voy doblando el folio? ¿Perdona? Bueno, se puede ver de varias formas La que me queda O la que he avanzado Vamos a hacerlo con la que he avanzado Si os parece que es un poco más fácil Porque es el folio lo que ocupa ¿No? O sea El folio que grosor tiene Ese es un dato ¿No? Vamos a utilizarlo como parámetro Voy a usar un long Por si acaso Bueno, voy a usar un double Y así vamos con decimales Y lo hacemos en metros ¿Vale? ¿Qué más datos necesito? La distancia de la Tierra a la Luna Muy bien Voy a poner un double también ¿Vale? Y como quiero calcular El número de dobleces Necesitaré también ir guardando La información De cuántos dobleces voy haciendo ¿Sí? Sí, aquí muchas veces Cuando en recursividad Hay un parámetro que no cambia Podría definir ese parámetro Como global Como static Y no pasarlo En las llamadas Bueno, pero una constante En cualquier caso Y si es una constante Siempre va a ser mejor Como global Y entonces no se te va a repetir En cada llamada Si lo haces así ¿Puedes calcular Las dobleces A cualquier parte Sí, efectivamente O sea, tenemos la ventaja De que no solo podemos Calcular a la Luna Sino a cualquier parte Correcto Vamos, que tú eres Que pongamos una distancia Cualquiera Y que vaya multiplicando Por dos Hasta llegar ahí Vamos a buscarla ¿Qué grosor tiene el folio? Buscarlo en Google Creo que es 0,0 Si lo vamos a poner en metros 0,001 No, menos Un milímetro Una décima de milímetro A mí me da 0,21 milímetro Vale, sí 0,21 milímetro Dos, te da Hombre, depende del folio Ya sabéis que hay folios De no sé cuántos gramos De no sé cuántos gramos Si queréis Por redondear Y para que salga 42 Vale, entre nosotros Voy a poner 0,001 Que es una décima de milímetro Vamos a coger la unidad de metros Claro, aquí si no respeta las unidades Tenemos un problema ¿No? 0,001 Sí, una décima de milímetro Estoy en metros O sea, estoy midiéndolo en metros ¿Vale? O sea, una diez milésima de metro Ese es el grosor La distancia Buscarla en Google ¿Qué distancia sale la Tierra de la Luna? A mí me salía 384,004 O sea, 384,400 kilómetros ¿Verdad? O sea, tres ceros más En metros ¿Vale? O sea, 3844 Cuatro ceros Y esa es la distancia en metros Y el número de dobleces Al principio Cuando no hemos empezado a doblar Pues hay cero dobleces O sea, el folio de una décima de milímetro Tiene cero dobleces ¿Verdad? Vale, ¿qué hace lo recursivo con esto? ¿Cuál es mi caso base? Voy a ir doblando, ¿no? Mi caso base es He llegado a la Luna O sea ¿Cómo mido aquí el caso base? ¿Cuándo llega a la Luna? Cuando el grosor No, pero ya estoy con el caso base más pequeño ¿Vale? O sea, ya he llegado Es porque el grosor Ya ha llegado a la Luna ¿Sí? O sea, ha hecho tantos obleces Que el grosor ha llegado ya Luego el grosor es mayor o igual Acordaos que nunca pongáis igual, igual Porque nunca va a ser igual, igual Mayor o igual Que la distancia Podríamos hacer un método que devuelva un I ¿Vale? Lo estoy poniendo ahí en el caso base Pero podría devolver ese I Y luego en el programa principal Recoger ese I Y hacer algo con él O sea, a veces te interesa que el método recursivo devuelva valor Y a veces te interesa que no devuelva valor En este caso, como solo quiero calcular los obleces Es lo que decía del acto de fe Vale, hemos llegado al caso base Pero ¿Cómo llegamos al caso base? Con el caso recursivo Gracias ¿Caso recursivo? Es muy fácil, ¿no? Aquí no hay condicionales Doblo O sea, ¿qué hago? En cada paso doblo Y recursivamente miro si he mirado Si he llegado ¿Y qué es doblar? Recursivamente ¿El grosor cuánto es? Pues el que era por dos La distancia sigue siendo la misma Y el número de dobleces se incrementa en uno Va Ya veis que hay cosas tan sencillas Como Recursividad Como Estas cuatro líneas de código Bueno, que no sale Voy a quitar la fibona aquí de 45 Ya os digo que según Donde busquéis El grosor del folio Y si es un poco más grueso Pues obviamente este número Vede 42 Puede ser el 41 43 Pero fijaos en qué orden andamos Esto chicos Es algo difícil de entender para ser humano Y es lo rápido que crece un exponencial O sea, si nos sacan de contexto Y fijaos, estamos en un contexto super elitista ¿Vale? Somos estudiantes universitarios de ingeniería O sea, hemos acertado Como que somos muy elitistas ¿Vale? Pregúntalo a una persona del mundo mundial ¿Cuántas veces te he que doblar un folio para llegar a la luna? Yo esto lo he hecho muchas veces con mi familia Y quien menos te dice Te dice millones ¿Vale? Porque no se nos da nada bien pensar en el exponencial Fijaos todo el problema que hemos tenido en el virus Para el tema de la manera en la que crece el virus El exponencial El AR0 y todas estas cosas ¿No? No se nos da nada bien a los humanos Sois de los pocos Igual que sois de los pocos porcentajes humanos Que sabéis probar exclusivamente a partir de esta semana Vais a hacer también unos pocos porcentajes humanos Que podéis entender la importancia del exponencial Y no dejaros engañar Por lo que parece que es o no parece que es Crece super rápido el exponencial Es por cómo aprendemos las matemáticas No es por no esa cosa de los humanos De hecho Tiene un tema de cómo aprendemos Pero también tiene un tema de que nuestro cerebro No tiene experiencia exponencial La experiencia que tenemos en el mundo real es lineal Pero por cómo aprendemos Por nuestra mente Ya, ya Pero que todo lo que entendemos exponencial es evolución ¿Vale? Es porque somos capaces de abstraer O sea, tenemos un cerebro muy evolucionado Para entender el exponencial Porque nuestra experiencia del mundo no es nada exponencial Nuestra experiencia del mundo es Lineal O sea, tú bebes un vaso de agua Luego te bebes otro Luego te bebes otro Te has bebido tres vasos de agua O sea, no hay nada en la experiencia cotidiana Que sea exponencial Por eso nos cuesta tanto entenderlo Obviamente además Si nos enseñaran mejor las mates Podríamos entenderlo mejor Todos los sentidos humanos funcionan de forma logarítmica Ya, pero tú que sabes Sí, pero precisamente tu oído funciona logarítmico Pero tú como vuelcas eso hacia afuera ¿Cómo le dices a alguno cuánto de más alto oyes o de menos alto oyes? Logarítmicamente? Tú vas poniendo ahí como Mira, algo así debajo No, claro Precisamente tenemos que convertir Lo logarítmico que tenemos en el oído Lineal para entenderlo O sea, en la naturaleza Claro que hay cosas exponenciales y logarítmicas Pero nuestra comprensión cerebral No tiene un fundamento exponencial Bueno, que es igual Que está bien O sea, que es chulo Saber que podemos entenderlo Pero hay que tenerlo en cuenta Porque esto es lo que os decía Es un gran arma Pero nos puede explotar en las manos Porque cualquier cosa Que tenga tendencia de ejecución exponencial Lo que nos ha pasado con Kibonaki Nos deja fritos Entonces, ¿qué es la ventaja que hay que tener también? ¿O por qué es tan importante entender bien esto? Porque la misma problemática que tiene lo exponencial Tiene de ventaja Lo logarítmico Es más difícil de explicar O es un poco forzado, ¿vale? Pero os voy a proponer este mismo problema De otra forma Tenemos una libélula espacial Entre la Tierra y la Luna De un diámetro De una décima de milímetro Y tenemos que encontrar científicamente Dónde está O sea, sabemos que hay una libélula En toda esta distancia Y no tenemos ni idea dónde está Y nos dan un medidor cuántico Que hace lo siguiente Lo ponemos en cualquier sitio Entre la Tierra y la Luna Y nos dice si la libélula Está hacia la Luna O está hacia la Luna ¿Cuántas mediciones hay que hacer Para encontrar a una libélula De una décima de milímetro Una distancia de miles de millones de metros? 42 Logaritmo En base 2 Pero ahí está Igual que esto crece muy rápido Cuando es exponencial Crece muy rápido cuando es logaritmo Y por eso el Binary Search Que habéis visto con editor Es tan rápido Porque aprovecha la naturaleza Del oro marítico Entonces siempre que podamos Aprovechar la naturaleza Del oro marítico A saco Porque esos van a ser Los algoritmos Que más eficientes van a ser Vamos a recordar Algunos Que estéis con editor Y vamos a comentar Algunos otros adicionales Pero ojo Porque siempre que tengamos Un exponencial No es que no haya que hacerlo Porque a veces Tenemos que trabajar Con problemas exponenciales Y entonces habrá que hacer Algonismos exponenciales Pero hay que tener mucho cuidado Que no se nos vaya De control ¿Vale? Porque un algoritmo exponencial Enseguida se nos pone Donde nos ha quedado Fibonacci Colgando la mano ¿Puedes ponerme algún ejemplo De algoritmo de naturaleza exponencial O de problema De naturaleza exponencial Que vamos a tener que manejar En la vida cotidiana? O sea, un problema De complejidad Un problema de complejidad Bueno, de naturaleza Sí, de complejidad De complejidad exponencial O sea, cuyo algoritmo Se ha de complejidad O sea, un problema Esto mismo de Fibonacci En Piconflicto O sea, ¿se os ocurre algún problema Que tengamos que resolver De esta manera De hacer dos llamadas De manera que nos va a generar En cada punto de prueba En cada punto prueba otras tres En cada punto prueba otras tres Tengo un problema De naturaleza exponencial De base tres En lugar de base dos Porque en cada sitio Al que llego Tengo tres opciones de camino Suponiendo que por el que he llegado No sea válido ¿Vale? Entonces si llego a un sitio Hacia el norte Pues luego tengo que probar Al este, al oeste y al sur Más o menos Pero de forma mucho mejor ¿En qué sentido? Lo mismo pero en un grafo El GPS hace eso Pero en un grafo No, pero eso no es GPS Otra cosa es La máquina que te muestra El camino El GPS de tu coche Asume usarlo Google Maps Eso es Vale, esto es un problema Muy clásico en informática Que es el problema del viajante Que es encontrar El mejor camino Entre dos puntos Efectivamente Es lo que hacen Los programas De GPS Para dirigirte Google Maps O cualquier programa de estos Para que nos damos sitio Esto es un problema De naturaleza exponencial Porque tienes ese Un punto dado N caminos A otras ciudades A su vez En cada ciudad Eso tienes n caminos Entonces tienes que explorar N ramas Por n Por n Por n Por n Por n ¿Lo veis? ¿Cuántos caminos Tienes que explorar? X A la n Dependiendo del número De opciones En cada paso Y dependiendo del número De pasos máximo Que tengas que dar Muchos juegos Tienen esta problemática Chicos ¿Cómo se juega Al ajedrez O a las damas? Pues en cada caso Tengo 40 movimientos posibles Según haga uno de estos 40 En lo adversario Hace otros 40 40 por 40 Por 40 Por 40 Entonces cuando Diseñamos un algoritmo Para responder a estos problemas Lo normal es que tengamos Un exponencial Y no tendremos otra manera De evitarlo Habrá que hacer Un programa exponencial Habrá que saber Cómo hacerlo bien Para que no se nos vaya De las manos ¿Vale? En general Combinatoria Habéis visto Cosas de combinatoria La combinatoria Es exponencial Lo resolveremos Programando ¿Cuántas cadenas Se pueden formar De 5 letras Con las letras A, B y C? Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 ¿No? ABC O ABC O ABC O ABC O ABC 3 por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Exponencial Entonces la recursividad Es un arma Que nos va a permitir Programar muy fácil Muy elegante Con muy pocas líneas El código Problemas En naturaleza Exponencial Ojo Porque puede tardar De acuerdo a esa naturaleza Exponencial Y esto es lo que nos está pasando Con Fibonacci Está tardando Bueno, pero Fibonacci No es de naturaleza Exponencial Vale Entonces ¿Cuál es el problema De Fibonacci? Fibonacci es un ejemplo Efectivamente De algo que no había Que hacer Y es Resolver De forma exponencial Un problema Que tiene Mejores soluciones No exponenciales Fijaos el árbol De llamadas Que está haciendo Fibonacci De 11 Entonces el ejemplo Que os hice ayer Que podéis Tratar con vosotros De visual De recursividad La llamada de 5 Tiene una de 4 Y una de 3 La de 4 Tiene una de 3 Y una de 2 Y así sucesivamente Entonces ¿Cuántas veces Volvemos a calcular Una y otra vez Fibonacci De 1? Cientos Miles Millones de veces Por eso tarda tanto Porque estamos Una y otra vez Volviendo a 1 Volviendo a 1 Volviendo a 2 Volviendo a 2 Volviendo a 1 Volviendo a 2 Volviendo a 1 Volviendo a 2 Y ya lo sabíamos Por esto no es importante ¿Hace falta Una y otra vez Calcular el Fibonacci De 1 y de 2? No Ya lo sabemos Entonces ¿Cómo se calcula Mejor un Fibonacci? Pues casi al revés Calculo el de 1 Calculo el de 2 Calculo el de 3 Calculo el de 4 Calculo el de 5 Y así hasta el que quieras Linear Pues estamos resolviendo De una forma exponencial Un problema que se puede resolver De una forma lineal Es malo aquí Que sea recursivo No Porque también podemos Programar un Fibonacci Recursivo Lineal ¿Vale? ¿Se os ocurre cómo? ¿Cómo? Perdón ¿Qué podría? ¿Se nos usa momentos? El anterior Y el anterior Y el anterior Y el anterior Digaos que si vamos De arriba a abajo Es muy difícil Calcular Fibonacci Linear Porque es 5 Y 5 es 4 más 3 Claro 4 es 3 más 2 Y 3 es 2 más 1 Esto es lo que nos ha pasado Pero pensémoslo al revés Empieza en 1 Y Bonacci es 1 Luego el 2 Y Bonacci es 1 Estos son los casos base ¿Vale? Vamos a salir A partir de ahora ¿Qué tengo que hacer? El 3 Es el 1 más el 2 Y te coge las líneas El 4 Es el 3 Más el 2 El 5 Es el 4 Más el 3 Si quiero hacer esto recursivo ¿Qué información necesito Para calcular el enésimo número de Fibonacci? El n-1 y el n-2 Pues puedo hacer una llamada recursiva Que reciba esos dos parámetros Número anterior Y número anterior del anterior Y así en una recursividad sola o lineal Ya estoy resolviendo el problema del Fibonacci Entonces no es que sea una mala solución Es que es un mal abordaje de la solución Estamos abordando de una forma exponencial Un problema que tiene una solución fácil y lineal Bueno, pero quiero decir No sabemos qué problemas tiene una solución fácil No, no, no sabemos Y de hecho hay muchos problemas Que no tienen una solución fácil y lineal ¿Vale? O sea, desgraciadamente, desafortunadamente Nos pasa con Fibonacci Pero con pocos más La mayor parte de los problemas Como os he dicho antes Si tienen naturaleza exponencial Nos va a salir este árbol de llamadas Nos va a salir este árbol de llamadas Entonces, un poco la moraleja Y acabo con esto Si el problema es exponencial La recursividad nos va a permitir abordarlo De una forma elegante Fácil de programar Y va a funcionar bien Vamos a aprender la semana que viene Programas de un tipo Pero cuando el problema Tenga mejores soluciones A evitar Y bueno, aquí es a evitar Se resuelve muy fácil también Porque fijas lo rápido que lo programamos ayer Pero no es deseable ¿Vale? Entonces, solo Programación recursiva múltiple Exponencial Cuando el problema No tenga soluciones mejores ¿Vale? Gracias, chicas, chicos Buen resto de semana Gracias, chicas